Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 23 para mis estudiantes de tercer grado. Esta clase corresponde a la semana del 5 al 9 de septiembre. Quiero empezar aclarando algunos aspectos de evaluación principalmente por los cambios que el Ministerio de Educación implementó para el segundo periodo de este año. El segundo periodo empieza el 17 de agosto, o sea que a partir de la guía número 17 ya habíamos empezado con el segundo periodo. Las guías del primer periodo, o sea de la 1 a la 16 también son muy importantes porque muchas cosas que voy a tratar en las clases de este periodo han ido empezando desde el primer periodo y se han ido desarrollando poco a poco. Entonces por favor les solicito que si pueden también vean las clases de la 1 a la 16 si no lo han hecho. Les pido por favor que envíen las guías que tienen atrasadas y que no me han enviado. Entre más pronto lo hagan es mejor para que así no se les acumulen todas. Por esta razón es recomendable que vayan al día entregando las guías, o sea que como yo envío una guía cada semana que vayan tratando de hacerla de una vez. Yo entiendo que hay razones por las que a veces uno se puede atrasar, pero traten de que no se les vayan acumulando 4 o hasta 10 guías sin hacer. En música el 100% de la nota, o sea todos los puntos de la nota equivalen al trabajo con las guías de trabajo autónomo. Por lo tanto si hay estudiantes que no han entregado ni una sola guía podrían perder la materia. La nota mínima para aprobar en música este año es de 60, pero para eso deben entregar las guías de trabajo. Las personas que no lleguen a la nota mínima de 60, por ejemplo quienes no entregan las guías de trabajo tienen que hacer una actividad de promoción que sería como el equivalente a un examen de aplazados, pero no es un examen, sino es una actividad que yo voy a planear de acuerdo a todo lo que hemos visto durante este año. Los que no lleguen al 60% en sexto grado tienen que hacer esa actividad de promoción en diciembre y los que no lleguen al 60% de segundo a quinto grado tienen que hacerla en febrero. En primer grado esa evaluación es formativa, o sea que yo les doy la retroalimentación de su trabajo, pero no les doy una calificación. Otra cosa bastante importante que quiero que tengan en cuenta es que necesito que pongan atención al video cuando yo indico cuáles son las evidencias que quiero para esa semana, porque me ha estado pasando que hay gente que no envía las evidencias completas y hay otra gente que me manda más cosas de las que tienen que mandar. Entonces para yo no estar teniendo que pedirles que envíen las cosas que faltan o tener que estarles diciendo que enviaron cosas que no eran las que debían enviar, les pido por favor que le pongan atención a todo el video y principalmente a la parte donde yo digo qué evidencias tienen que enviar. Otra cosa que también es importante aclarar es sobre la evaluación. Recuerden que yo siempre a ustedes les pido como parte de las evidencias que me digan en cuál de las tres etapas del proceso están, si en la inicial, en la intermedia o en la avanzada. Pero debo aclararles que este proceso que estamos llevando se llama coevaluación. ¿Qué significa eso? Ustedes se evalúan por medio de esa autoevaluación, pero también está la evaluación mía. ¿Esto por qué? Porque se da muchos casos, por ejemplo, cuando tocamos una pieza de flauta que no la tocan bien y me dicen que están en el nivel avanzado, pero yo sé y ustedes saben que no están en el nivel avanzado. Entonces, muchas veces yo les he dicho, ustedes me mandan, por ejemplo, están en avanzado, yo les digo no, yo siento que están en la intermedia. O al contrario, me ha pasado muchas veces que me dicen que están en la etapa inicial y yo siento que más bien están muy bien. Entonces yo les digo no, yo siento que están en la etapa avanzada. Entonces, hay que dejar en claro que el hecho de que ustedes me digan que están en avanzado no significa que estén en avanzado, sino que es una coevaluación, o sea, una evaluación conjunta. La autoevaluación que ustedes hacen junto con la evaluación que hago yo. Vamos a pasar ahora a las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. Recuerden que éstas no deben enviarlas como evidencia. La primera pregunta dice ¿Sabías que Costa Rica tiene seis regiones culturales? Y la segunda pregunta dice ¿Cuáles crees que sean las seis regiones culturales de Costa Rica? Hoy vamos a hablar de las regiones culturales de Costa Rica. Estas regiones son diferentes a las provincias y a otras regiones que estudiamos en materias como estudios sociales o ciencias. Las regiones culturales de Costa Rica son seis. Guanacaste, el Valle Central, Limón, San Carlos, Punta Arenas y la región indígena. Cada una de estas regiones tiene características específicas que se las voy a explicar a continuación. La región cultural de Guanacaste se consideró como la única muestra de cultura costarricense por mucho tiempo. De hecho hay mucha gente que todavía al hablar de música tradicional costarricense solo piensan en la música de Guanacaste. Esta región corresponde a la provincia de Guanacaste. La cultura de esta región es la más extendida por nuestro país y en el extranjero. O sea de la cultura costarricense esta es la que es más famosa. Y de esta región proviene la música de Marimba y también las Cimarronas. La región cultural del Valle Central comprende el territorio central de las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia. O sea que nosotros en Alajuela pertenecemos a esta región. La música tradicional de esta región tiene mucha influencia de España. Por eso se usa mucho la guitarra en esta música. Pero también tiene influencia de la cultura de Guanacaste. Por eso es que también en esta cultura se usan las marimbas y hay muchas cimarronas. La región de Limón corresponde al territorio de la provincia de Limón. Tiene características muy diferentes al resto del país, debido a que hace mucho tiempo las personas de raza negra tenían prohibido pasar al resto del país. Por eso, en ese lugar se desarrolló una cultura muy diferente a la del resto del país. Es una mezcla de la cultura costarricense con la cultura de algunas islas del Caribe como Trinidad y Tobago, Jamaica o Haití. Mucha gente de esta región cultural usa una mezcla de los idiomas inglés y español. Alguna gente le llama a esa mezcla Mecatelio. Y la música más característica de esta región es el Calipso, que tiene una vibra caribeña y muy alegre. Es como música muy movida. La cuarta región es la región cultural de San Carlos. Esta región es muy parecida a la del Valle Central, pero ahí no se usa tanto la marimba para hacer música, aunque sí hay canciones sancarleñas que usan marimba. Se usa mucho más la guitarra. La mayoría de la música de esta región habla sobre amores y sobre la naturaleza. Esta región cultural comprende la zona norte de nuestro país, por ejemplo cantones como San Carlos, Sarapiquí y Upana. La quinta región es la región de Punta Arenas, que comprende todo el territorio de la provincia de Punta Arenas. La música tradicional de esta región tiene muchos ejemplos, principalmente de música salsa y de música bailable. Y por último está la región indígena, que en realidad no corresponde a un lugar, sino se representa a toda la música que se hizo antes de que llegaran los españoles, o sea, la que hacían las personas indígenas que habitaban en nuestro país. Tiene diferentes tipos de expresiones, ya que hay diferentes pueblos indígenas que habitaron nuestro país. Los elementos más característicos de la música indígena costarricense son tambores, pitos y sonajas. Ahora vamos a escuchar ejemplos de música de cada una de las regiones y mientras estas músicas suenan, vamos a ver imágenes de esas regiones. Vamos a empezar por la región de Guanacaste. ¡Gracias por ver el video! Ahora vamos a pasar a la región del Valle Central. Como siento pena de ver que se mueren las casonas viejas, aquellas casonas de azul y de blanco, tuiticas pintadas, con fogón de leña, grandes molenderos, donde abuela moncha, palmeaba tortillas hacia el picadillo y el bizcocho asaba. Como siento pena de ver que se mueren nuestras tradiciones, hoy en nuestros campos en vez de carretas solo veo camiones. Ahora vamos a escuchar el ejemplo de la música de Limón y ver imágenes de esta provincia. Ahora pasamos a la región cultural de San Carlos. Luna San Carleña de mi tierra hermosa, que todas las noches pasas por aquí, dejando en mi mente cual mágica diosa, eternos recuerdos que viven en mí. Luna San Carleña, lunita, lunera, dulce compañera que siempre tendrás. Mi eterno recuerdo, mi sincero anhelo, de llegar al cielo, a donde tú estás. Ahora escucharemos la música de Punta Arenas y vamos a ver sus imágenes también. La tarde ya va cayendo sobre el manglar y el estero, a lo lejos va muriendo la silueta de un potero. Y por último vamos a escuchar un ejemplo de música indígena. Música 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 Ahora en el cuaderno de música vamos a hacer un dibujo de la región que más nos llamó la atención o que más nos gustó. Música Es solamente una de esas regiones, pueden escoger una de las seis y sobre esa región hacen el dibujo. Vamos a pasar a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo. Ahí tenemos las preguntas para autorregularse y evaluarse. Música 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 hicieron sobre una de las regiones culturales de costa rica y decirme en qué etapa del proceso se encuentra si en inicial intermedia o avanzada recuerden decirme su nombre y sección cuando me envían las evidencias y esa sería la clase de esta semana espero que les haya gustado nos vemos la próxima chao